Es raro, ¿no? Bueno, ¿qué tal a las compañeras y compañeras que recién llegaron? Antes que nada, recordarles que para poder tener las constancias necesitamos saber cuántos somos. Entonces, quienes todavía no se anotaron, es importante que lo hagan. De la escuela, con sus datos. También estamos preguntando qué sugieren para el próximo encuentro. Lo que en base a eso es que hemos ido planificando, por ejemplo, en el encuentro pasado, el análisis del recibo de sueldo y ahora estamos con el tema de la responsabilidad civil. Sabemos que tuvo muchos votos el planteo de que aprendamos nuestro régimen de licencias y franquicias, que entendemos que eso va a ser lo que sigue en el próximo encuentro, en el próximo plenario. Bien. Del informe que ha dado la compañera Yasmín, destacar algo muy importante que tiene que ver que, en esta situación política que se ha descrito, en Aten Capital estamos poniendo en pie un cuerpo de delegadas y delegados para que la tarea compleja, contradictoria, pero absolutamente necesaria, de que intervenga de manera independiente la clase trabajadora en este escenario, en este contexto de crisis y de ajuste, bueno, está en manos de este cuerpo de delegadas y delegados, porque recordemos que habíamos planteado en los encuentros anteriores que ser delegada o delegado en Aten es ser parte de la dirección del sindicato, es ser organizadora y organizador de nuestras compañeras en las escuelas, promover el debate, organizar las demandas y demás, no es que somos simples chasquis que llevamos y traemos información. Obviamente que eso lo hacemos, como hacemos todos y todos cuando nos comunicamos y nos organizamos. Pero nuestra tarea es política y sindical. Son dos cuestiones muy importantes, porque a la hora de decir, nos movilizamos, o sea, hacemos un paro. Fíjense el desafío que teníamos el día 29. Hacemos el paro, pero ese paro lo hacemos para movilizarnos. ¿Cómo hacemos para que la adhesión alta que iba a tener un paro ante el triple crimen laboral en Aguada San Roque también se verificara en la calle, planteando las consignas que sostenemos, incluso en contraposición con la orientación de la dirección provincial de nuestro sindicato, que es que se imputara Cristina Storioni? Algo que muy bien habrán observado si estuvieron en el acto, fue una victoria política lo que ocurrió el 29. No solamente porque nos dimos la tarea de decir, bueno, a ver, ¿qué recurso didáctico armamos? Armamos las banderas. La jornada inicial, que fue maravillosa, contundente, fue impresionante, nos interpela a todas y a todos. Bueno, fue también un punto de organización. Bueno, bandera, escuela, nos organizamos. ¿Por qué? Entendemos que la tarea por ahí se transforma en gris en algunas escuelas, sobre todo en aquellas escuelas en donde nos vemos poco, porque una cosa tal vez en nivel inicial o primaria, en donde convivimos muchas horas, un mismo grupo, y tal vez en otras escuelas como el nivel secundario o terciario, en donde uno va y viene porque andan muchas escuelas además. Entonces se nos transformó eso en un recurso muy importante y vimos muchas de esas banderas en la marcha del día 29. Esa es la tarea, por ahí va la cosa. Como lo fue la jornada inicial, como fue el papel que jugamos en la jornada de media. O sea, venimos al plenario de delegadas y delegados, en donde aprendemos muchas cosas nuevas, sobre todo compañeras y compañeros que por primera vez, y celebramos, asumen el desafío de la tarea de la organización sindical en las escuelas, pero además nos planteamos cómo movilizamos, estructuramos el sindicato, afiliamos a compañeras y compañeros, promovemos el debate de esto de la crisis. Porque al principio decíamos, y ustedes recordarán, por ahí las escuelas nos planteaban, ¿qué carajo tiene que ver esta moletilla del FMI y las escuelas? Bueno, han pasado algunos meses y creo que queda más claro que nunca el problema del pacto con el FMI y nuestros salarios, nuestras condiciones para enseñar y para aprender. Entonces, el pacto con el FMI es como la ruptura con ese pacto, la anulación de ese pacto, para nosotros es un eje vertebral de la cuestión política, en donde tiene que estar presente en nuestros debates. Y la necesidad de que intervengamos, porque el papel de las burocracias sindicales, que lo señalamos todo el tiempo, y muy bien lo que decía Yasmín, no es que no nos caen simpáticos, o es un boca arriba, o es una cosa de faccionalismo. Una dirección sindical que se afina a un gobierno, que para colmo en nuestro caso es nuestra patronal, se acuerda con los planes de ajuste, se acuerda con el pacto con el FMI y si le sirve como contención para que no salgamos a luchar por lo nuestro, obviamente está jugando un papel contrario a los intereses de nuestra clase. Entonces, estamos tratando de romper ese chaleco de fuerza que tuvo esas manifestaciones que decíamos recién para abrir un canal de intervención independiente. Ahora, tenemos ejes, en donde hoy en el debate con Mariano Pedrero, que es nuestro abogado en la seccional Capital, el problema de la responsabilidad civil, como muchas otras cosas, es parte de nuestros ejes de intervención. El tema de la infraestructura y el riesgo, el problema de las reformas laborales, en media, en inicial, y también en primaria, aunque no está tan explícito, ahora hay una nueva resolución en especial, el problema de los salarios, y el problema del instituto, son más que sobrados motivos para que tengamos asambleas y votemos un plan de lucha. Porque, según Guagliardo, estamos blindados porque tenemos el IPC. Cuando cobremos el próximo IPC, vemos y sumamos todo lo que hemos perdido durante todo este año con un IPC que está devaluado tanto como el peso respecto a lo que dice la guóndola. Por lo tanto, esta agenda que se abre es sumamente importante y acá hay materiales, y les explico lo de los materiales. Hay un volante general que este es para llevárselo y repartírselo en toda la escuela, en donde todo lo que estamos planteando, incluso acá no está la renuncia de Guzmán, ni nada de eso, porque fue hecho hace unos días, muy vertiginosa la situación política, pero sí hay un análisis político de lo que se ha planteado acá, nuestra agenda, nuestros objetivos, para que compartamos con los compañeros y compañeras. Tenemos el cuadernillo flamante, cuadernillo de delegados y delegadas, que como no podría ser de otra manera, viene con una pequeña fe de ratas, porque no todo sale perfecto. Bueno, tenemos situaciones nuevas con la virtualidad que no habíamos tenido en cuenta, pero está la salvedad hecha en el cuadernillo. Hemos agregado muchas cosas de los aportes e inquietudes que ustedes mismos han planteado, porque podemos hacer una enciclopedia, si queremos hacer una enciclopedia de delegadas y delegados, pero acá están las demandas y las inquietudes que más surgen y que recibimos todos los días y importantes han que leerlo. Bueno, lo que dice el cuadernillo, o sea, lo que está escrito en la realidad práctica, bueno, a veces cuesta un poco y ahí uno se va a dar cuenta de si dice, esa parte del cuadernillo donde dice tal, ¿cómo lo puedo explicar mejor? porque no se entiende, ¿cómo se aplicaría en este caso? Entonces uno dice, ah, leyó el material. Muy bien. Bueno, este cuadernillo tiene muchas cosas nuevas, digamos, sobre el tema de las licencias, incluso agregamos este tema de la licencia por octavo C ante estas situaciones que teníamos de los paros de transporte, bueno, está mucho más explicado el tema de la licencia por violencia de género, varias cuestiones que están planteadas acá que es muy importante. Estos se llevan una cada una, ¿sí? Porque ese es el cuadernillo de delegadas y delegados, me imagino que en el turno tarde van a venir. Este material, es un material especial para trabajar con la comunidad, sobre todo con las y los estudiantes. Esto les pedimos que lo lleven cuidadosamente en función de quienes vayan a hacer asambleas, por ejemplo, para que no quede en la mochila o quede tirado así en la sala de profe y nadie lo mire. Tratemos de que el material se arrugue, se raye y todas esas cuestiones que dicen se está transformando en un material de movilización y de organización. Entonces, ¿qué está pasando con la reforma en media? Dice este folleto, que es muy sencillo. Sí, perdón. La idea es la comunidad. Toda la comunidad. Pero veo que para la juventud, para nuestros estudiantes, es muy importante, que además lo van a llevar a su casa. Entonces, si se promueven asambleas, es muy importante decirnos, che, necesitamos tantos folletos y mandamos a hacer más folletos para que tengan ustedes en esas asambleas. O sea, promovemos que el material anime, entusiasme y que nos permita que sea una herramienta de difusión política. Bueno, después hay muchos materiales sobre la reforma. Este material nos lo dejó Sandra Juárez de la reforma de media, que a ustedes les gustó y nos lo pidieron. Así que, sobre todo para media, para que se lo lleven. Y de la reforma de nivel inicial, también les sugiero los de media, los de inicial, que se lleven uno a uno para comparar, para que vean las comparaciones y similitudes de la precarización, la polifuncionalidad que significa esta reforma, que no vamos a encontrar un día una noticia que diga se vota en el Congreso la reforma laboral docente sería donde nos movilizamos. No, va entrando así, de la mano de la burocracia del TEP, con acuerdos con el Consejo de Educación, con el Movimiento Popular Neuquino y con el Frente de Todos y esta reforma se hace de esta forma. Bueno, esto es una idea genial que se le ocurrió a... A Rita. A Rita. Porque decimos, bueno, íbamos a hacer carteleras. La verdad, las carteleras nos salían en un fangote de guita, nosotros recuerden tenemos la mitad de la cuota sindical porque nos la quita la provincial todos los meses porque nos dejó embargados con una deuda en dólares de un edificio nuevo que está todo roto y además nos robaron el otro. Recuerden, no olvidemos esas cosas porque tendríamos que tener nuestro propio espacio para hacer los encuentros plenarios y demás como tendríamos en Perito Moreno 373. Bueno, entonces dijimos, hacemos una cartelera gremial, ¿cómo hacemos para tener un espacio? Bueno, este es un adhesivo que podemos buscar un espacio para marcar terreno dentro de la escuela que sea un espacio donde debajo de todo eso siempre van a estar nuestros afiches, volantes, convocatorias y demás. Tienen los datos, llama a afiliarse y tiene teléfonos, dirección de mails y demás por si necesitan esa comunicación. O sea que peguemos esto, defendamos el espacio, ya sé que les pueden decir, desapareció el adhesivo y todas esas cosas, pero, ah, no te acudimos y ya, con esto vamos cerrando. En cada escuela. Bueno, y este material especial, elementos para aproximarse a la responsabilidad civil docente, es una síntesis, un material que preparó el compañero Mariano Pedrero y que en base a eso vamos a tener la exposición y luego vamos a abrir el debate. Y no olvidemos este tema de la agenda. Queremos hacer una invitación especial, además de saber que vamos a convocar asambleas el 2 de agosto, que planteamos que las asambleas debatan y voten un encuentro de trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados para fecha posible el 13 de agosto. Este 9, va a haber un acontecimiento muy importante en donde Atén Capital es convocante. Se va a hacer una movilización que plantea dos consignas importantes con las que abrí este informe que es el tema de la ruptura del pacto con el FMI y el no pago de la deuda que es uno de los problemas por los cuales hoy estamos en esta miseria creciente. Luchan millones de desocupadas y desocupados mientras el gobierno los demoniza, los ataca y plantea que tienen que ir todos en cana. Así que nosotras y nosotros que sabemos porque son las familias trabajadoras que recibimos en nuestras escuelas y porque somos nosotros mismos que somos pobres laburando con estabilidad laboral ya somos pobres vamos a plantear esta necesidad de ese encuentro y el 9 vamos a hacer un acto que va a arrancar con una convocatoria a las 11 de la mañana en el monumento vamos a marchar hasta la ruta y vamos a hacer un acto en la escuadra de Sarmiento sé que es el primer día de receso pero que bien empezar el receso y el descanso luchando así que las y los convocamos para este día 9 y que tengamos un buen debate que aprovechemos y le saquemos el jugo a Mariano y a las horas que tenemos para poder para poder llamarnos tarea un recordatorio así intenso va a ser así todo el año 12 de julio dirán ¿qué es el 12 de julio? bueno el 29 fue la explosión en Aguada San Roque pero el 12 de julio es el día que fallece Mónica Jara va a haber una convocatoria en su localidad de la familia que por supuesto vamos a estar presentes y a todas las compañeras y compañeros que se quieran sumar obviamente ponemos a disposición los recursos para NAFTA lo que sea digamos de organizarnos y agruparnos en vehículos para ir y acompañar la familia es 12 es cierto es receso pero es un día muy sensible para todas nosotras y nosotros porque es el día que se concreta el triple crimen laboral en Aguada San Roque en donde obviamente reclamamos que vayan al banquillo de los acusados todos los responsables políticos una dificultad que tengamos nosotras y nosotras porque ustedes vieron que en el propio simulador en el momento que se hizo el propio Noel tenía algunas dificultades dificultades que no pudo resolver en un punto porque nos falta una información que la provincial no nos da porque para el simulador que se necesita que uno tenga todas las cargas de la cantidad de puntos que tiene cada compañero y compañero de acuerdo a su situación de revista no es para todos y todas igual pero hay muchos casos en los que no lo tenemos actualizado se lo pedimos me consta bueno ahora se me rompió el celular pero me consta que se lo pedimos con insistencia también a Ariel Pino para que nos dé la actualización de acuerdo al acta del básico que tenemos en cada una de las situaciones porque no es lo mismo si no tenés eso podés poner cualquier número que te sale cualquier resultado y eso todavía no lo tenemos así que estamos esperando que el secretario general nos dé la información que necesitamos de la asignación de la categoría y los puntos en cada una de las situaciones revistas que son muchas son diversas para bibliotecaria para media para inicial para especial diversas son realmente distintas y no tenemos para todas y todos lo que sí hicimos en el boletín es que agregamos y mejoramos el punto del salario y cómo son los ítems de acuerdo al que tenían antes ahora está un poco más actualizado o con más información de acuerdo a lo que ese día informó Noé pero eso todavía apenas lo tengamos